La filosofía latinoamericana Para hablar sobre la filosofía latinoamericana es conveniente partir un poco del análisis de la cultura latinoamericana Porque la filosofía es una actividad cultural y en consecuencia no se puede comprender bien si no se relaciona con este ámbito más general del cual es parte Y tal vez sea un poco unilateral decirlo, pero sí creo que es en cierto sentido esencial afirmar que lo que constituye el núcleo principal de la cultura latinoamericana Desde la independencia hasta nuestros días es el afán denodado, insobornable de autenticidad Porque la cultura latinoamericana se forma siempre mirando hacia la cultura de la metrópoli Por el hecho de haber sido colonia, la metrópoli ha impuesto siempre las pautas de lo auténtico Lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo decisivo, lo último, era siempre impuesto por la metrópoli De allí que nosotros siempre mirásemos hacia la metrópoli Y en el acto de la independencia, en este acto de rebeldía en el cual se inicia la vida política, social y también cultural de nuestras diversas repúblicas Se trata de al cortar con la metrópoli, enfrentarnos a ella y crear una cultura que sea tan auténtica como la cultura europea Pero esto mismo hace que sigamos dependiendo de la cultura europea Porque nos constituimos en torno de ella y formamos una cultura excéntrica El centro de nuestra cultura, el entornar mismo de nuestros valores está más allá de nosotros Es así como se inicia la cultura latinoamericana en todas sus manifestaciones Y muy en especial en la manifestación filosófica Porque el arte, al expresar esta inautenticidad de nuestra realidad, es auténtico Porque la expresa directamente El arte es expresión humana Y en este intento desesperado de ser nosotros mismos El arte, con dominio o sin dominio de la técnica Incluso hasta contra la técnica Se constituye como expresión de esta realidad minoritaria Que quiere llegar a su mayoría de edad De esta realidad inauténtica que quiere ser auténtica Pero en cambio la ciencia y la filosofía Exigen el dominio de una serie de medios técnicos Sin los cuales no pueden constituirse como disciplinas autónomas Y al principio es sumamente difícil dominar estos medios Porque se carecen de los elementos materiales y culturales Para lograr este dominio Por eso la filosofía comienza única y exclusivamente como imitación del europeo O sea, comienza en una situación totalmente inauténtica Nosotros comenzamos a filosofar Porque en Europa también se filosofa La filosofía es importada a América Latina Así como se importan artículos de lujo que vienen de Europa Modas, máquinas, libros Se importa también la filosofía Y comenzamos a filosofar así, de repente Por crecimiento espontáneo Por desarrollo histórico de nuestras sociedades Olvidando por completo la tradición anterior de la filosofía colonial Casi, casi podría decirse Que la filosofía latinoamericana Nace por inseminación artificial Y qué es lo que sucede No se puede comprender a fondo Una teoría filosófica Sin una preparación técnica esmerada Y sin un dominio total De la historia del pensamiento Que lleva al sistema filosófico que se está estudiando Como también ha dicho Ortega La filosofía es su historia Seguramente es algo más que su historia Pero sin su historia no puede constituirse O sea, sin un dominio Verdadero y profundo De la historia de la filosofía No puede comprenderse La filosofía que se está estudiando En el momento que se estudia Es lo que sucede Con la primera generación De filósofos latinoamericanos Que comienza a dejarse sentir Hacia fines del siglo pasado Esta generación Ha sido llamada La generación de los patriarcas Podemos decir nosotros Que desde que se inicia Esta nueva filosofía latinoamericana Hasta los actuales tiempos Han habido cuatro generaciones filosóficas La primera A la que yo he llamado En alguna ocasión En un libro Que va a ser publicado Próximamente Por el Fondo de Cultura Sobre la esencia El proyecto y el nacimiento De la filosofía latinoamericana Que he llamado Como decía La generación de los patriarcas La segunda generación Es la generación de los forjadores La tercera generación La generación de los técnicos Y la cuarta generación Ya es la generación De los especialistas Y de los que están totalmente Insertos en un ambiente auténtico De filosofía La generación De los patriarcas Se encuentra Ante esta situación paradójica De un lado claro Entienden lo que leen Puesto que son hombres cultos Inteligentes De mentalidades poderosas Pero lo entienden formalmente No entienden El verdadero fondo De la cuestión No porque no sean Tan o más inteligentes Que nosotros Sino porque no tienen El trasfondo cultural Necesario E imprescindible Para entender El fondo De lo que lee A la primera comprensión A la comprensión formal De mero texto Se podría llamar Eso Comprensión formal En cambio La intelección profunda De lo que se lee El verdadero mensaje Del sistema filosófico Podría llamarse Comprensión de caladura Esto se les escapa A los patriarcas Por falta de formación técnica La generación Que sigue a los patriarcas Que yo he llamado La generación De los forjadores Se da cuenta De este problema Y comprenden Que mientras no adquieran La necesaria formación Técnica E histórico Cultural Para comprender Las grandes teorías Filosóficas Que nos llegan De Europa Va a ser imposible Comprenderlas a fondo Y va a ser imposible Hacer una filosofía Propia Y original Que exprese La raíz Y la esencia Del alma latino Americana Por eso se produce Una experiencia Muy peculiar Que caracteriza Única y exclusivamente A la filosofía Latinoamericana Que yo llamo La experiencia Del desenfoque El filósofo De la segunda generación Se da cuenta Que hay un desenfoque Entre la comprensión De los patriarcas Y el verdadero mensaje Del sistema filosófico Que estudia Y se dan cuenta Que ellos mismos Están sometidos A esta limitación Por eso Adquieren la conciencia Nítida y lúcida Del desenfoque Y tratan de superarlo Y es aquí En esta generación Que surge el ideal De autenticidad De superar Esa posición excéntrica De la cultura Y naturalmente También de la filosofía Latinoamericana Y surgen así Grandes figuras Que lanzan este mensaje De necesidad De tecnificación Y de superación De las dificultades Culturales Que producen Precisamente La experiencia Del desenfoque Hombres Hombres Como por ejemplo Francisco Romero En Argentina Hombres como Samuel Ramos En México Como Honorio Delegado Y Mariano Iberico En el Perú Adquieren lúcida Conciencia De esta dificultad Y proponen A la generación Siguiente A la generación De los que son Sus discípulos La realización Cabal del ideal De autenticidad Si se quiere hacer Filosofía De verdad Es necesario Tecnificarse Adquirir todos Los medios Necesarios Tanto exclusivamente Filosóficos Como científicos Históricos Y en general Culturales Para poder comprender A fondo Lo que se está estudiando Ellos reconocen Que no son Filósofos técnicos Sino que están De paso Dirigidos Hacia la tecnificación Del pensamiento Filosófico Pero exigen A la generación Que les sigue Que se tecnifique Para poder Lograr El ideal ya De crear Filosofía auténtica Que pueda ser Comparable A la europea Para poder comprender Todo lo que se lee Todo lo que se estudia Y para poder llegar Dentro Del ámbito De la filosofía universal A expresar Los grandes temas Y a tratar de resolver Los grandes problemas Desde la circunstancia Particular Latinoamericana En donde se está Trabajando Y al lanzar Este gran mensaje Al poner frente A la tercera generación A la generación De los técnicos Esta exigencia Este desafío histórico Logra que la generación Responda Espléndidamente Y que comience A formarse Bajo la dirección De los forjadores De una forma Rigurosa Y técnica Y es así Que en la tercera generación En la generación Que ya está Entre digamos Los 45 Los 55 60 años Comienzan A distinguirse Hombres Que dominan Todas las técnicas Necesarias Exigidas Por el pensamiento Filosófico Hombres que cuando Hablan de filosofía griega Lo hacen porque Pueden leer los textos griegos En el lenguaje original Porque son helenistas Hombres que cuando Hablan de filosofía De la ciencia Es porque saben Lo que es la ciencia Que cuando hacen lógica O filosofía de las matemáticas Es porque dominan La matemática Hombres que llegan A ser filósofos Profesionales Y que llegan A la historia De la filosofía Contemporánea Recorriendo toda La historia De la filosofía Desde Grecia Hasta nuestros días Y son esos hombres Los que forjan Ya la cuarta generación Que podría Decirse De los totalmente técnicos Ya de los súper técnicos Todavía con más Elementos culturales Que los de la tercera generación Porque los de la tercera generación Llegan al estado En que están Dirigidos por sus maestros Latinoamericanos Pero son pocos Los que salen De su medio Desde luego Ya en el medio En que están Gracias al esfuerzo De los forjadores Logran elevarse A un nivel técnico Sumamente aceptable Pero todavía Tienen lagunas Todavía son un poco Autodidactas En cambio Los miembros De la cuarta generación Ya están totalmente Tecnificados Casi todos ellos Han salido al extranjero Y han recibido Una formación Verdaderamente notable Ahora todo este largo proceso Esta lucha Por pasar del pensamiento Inauténtico Por esta experiencia Del desenfoque Por esta falta De comprensión De caladura Hasta una filosofía Auténtica Cabal Creadora Nos ha conducido Realmente A la realización De este ideal Creador Claro Como Nosotros formamos Parte de este equipo Y hemos vivido Este proceso Y somos un poco Testigos De este paso De esta dinámica Entre las cuatro Generaciones No podemos decir Ni si ni no Porque sería de muy mal gusto Hablar de nosotros Los únicos que pueden juzgar Son los que nos juzgan Son los que nos lean Es el gran público En general Que es el que absorbe El que vive Y el que dinamiza La cultura